En diciembre pasado, una conocida de mi cuñada, de nombre Araceli, le dio una casa para que la vendiera. Esta casa está en Chapultepec, Metepec, Estado de México. La dueña les invitó un café a Araceli y a mi hermano, y comenzaron a platicar sobre las maravillas de la casita, y lo tranquilo que es vivir por ahí. Lo que más me llamó la atención de mi cuñada, es que la casita está en las afueras del pueblo, y se ve medio solo por ahí, no hay muchas casas. Ya entrando en confianza, su amiga les contó que llegaron ahí porque su suegra les regaló la casa. Cuando llegaron a habitarla, fue años atrás, si ahorita está solo por ahí, pues antes mucho más. Las casas estaban muy distanciadas una de la otra, y había que caminar bastante para llegar a la siguiente casa, y al pueblo solo se podía llegar en carro. Araceli cuenta que llevaban ahí cerca de un mes, cuando una noche, estaban cenando ella con su esposo, la mamá de ella, que estaba de visita, y sus hijos, un niño y una niña, que tenían 8 y 10 años, respectivamente. Ella calcula que eran cerca de las 8 de la noche, cuando de repente, comenzaron a escuchar risitas lejanas como de niñas, afuera de la casa. Bájale a la televisión, le dijo al marido, para poder escuchar mejor. Las risitas volvieron a escucharse, pero ahora, más cerca, y de un lado de uno de los ventanales que abarcaba de techo a piso. Se volvieron a escuchar, más risas, risas de varias niñas, y esta vez alrededor de toda la casa. Ellos pensaron, primero, que alguien quería jugarles una broma, tal vez algún familiar que fuera de visita, pero no esperaban a nadie. El marido dijo, a lo mejor los hijos de los vecinos, pero ¿cuáles vecinos, si no tenían vecinos? Y a estas horas, preguntó la esposa, entonces, esas risitas burlonas se convirtieron en carcajadas. Dice ella, que eran las carcajadas más maliciosas y burlonas que había escuchado en toda su vida. Un frío espantoso la recorrió, porque esas carcajadas se oían por toda la casa. De repente, no sabían si estaban afuera o adentro, pero se escuchaban por todos lados. Aseguraron las puertas y cerraron las cortinas, porque veían caras blancas que se asomaban con los ojos desorbitados y moviendo los globos oculares, muy rápido, como buscando algo. Ella abrazó a sus hijos, la abuelita los abrazó a ella y a los niños, y el esposo, muy espantado y enojado a la vez, tomó lo único que creyó que le podía servir, un bat de béisbol. No Luis, no salgas, eso no es normal, algo está pasando, pero no es normal, le respondió su esposa. La puerta de la entrada empezó a estremecerse como si alguien quisiera forzarla para entrar. De repente, el pobre hombre abrió la cortina para asomarse y con gran horror alcanzó a ver varios pies elevándose en el aire.